Y que algún día, no me lo daría Nos fuimos bailando hasta salir en el barrio, compadre Bueno, bailando, sigan en el barrio, compadre La R7, que esta pena va a comenzar, compadre Hay un saludo de Palabraso de Michoacán, también dice que anda por ahí ¡Alisco! Que también se hizo presente, dice ¡Y échale, fúria! Y esto va, para todas las chicas balas que salen Y otra vez ¡Fúria! ¡Y échale! ¡Y échale, fúria! ¡Ey, ey, ey! ¡A dónde está peinada! ¡Ey, ey, ey! ¿Y cómo te llamas? ¡Ey, ey, ey! ¿Y dónde trabajas? ¡Ey, ey, ey! ¿Y qué sabes hacer? Te gusta mucho el baile, me gustó todo El saludo de San Mateo Botero y soy profesor Le gusta mucho el baile, me gustó todo El saludo de San Mateo Botero y soy profesor ¡Ey, ey, ey! ¡A dónde está peinada! ¡Ey, ey, ey! Dime cómo te llamas ¡Ey, ey, ey! Dime dónde trabajas ¡Ey, ey, ey! Pareza a visitar El saludo de San Mateo Botero y soy profesor Trabajó a la montaña, me sumo todo el mundo Le faltan sin motivo, y soy profesional Y otra vez, ¡buya! Y otra vez ¡Ey! 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 ¿A dónde están peinadas? ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas ¡Ey! 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 Dime dónde trabajas ¡Ey! 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 ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Le subo a tu grupo Le salo a este monteo Y soy profesional Me gusta mucho el baile Le subo a tu grupo Le salo a este monteo Y soy profesional ¡Ey! 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 La luna está peinadas ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas ¡Ey! 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 Dime dónde trabajas ¡Ey! 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 Parejé a visitar Trabajó en el parranda Le subo a tu grupo Le salo a este monteo Y soy profesional Le salo a este monteo Le subo a tu grupo Le salo a este monteo Y soy profesional Y otra vez ¡Fuera! ¡Y te voy a acabar!